Buenas noches a todos, Be'edrat Hashem y Tvarach. Vamos a continuar la clase del día de ayer, primeramente Dios. Vamos a dar la clase, Be'edrat Hashem, Leilu Nishmat, David Ben Vicky Victoria, Teresa Batsofía Sara, Shlomo Nisim Ben Margalit, Zuri Ezra Ben Teresa. Que todos, Ruach Hashem Tanihan, Be'gana Eden, que escuchemos ya Be'zorot Tobot, primeramente Dios. Este capítulo que empezamos ayer, el capítulo 149, el penúltimo Aleluca, habíamos hablado que Davida Melech manifiesta, cuando llegue el Mashiach Tzidkenu, vamos a hacer un cántico nuevo. En breve explicamos, aquí Davida Melech expresa el concepto del cántico en términos masculinos, y no en términos femeninos, que normalmente la Torah, cuando habla de un cántico, lo expresa de forma femenina. Como dice la Torah en varias ocasiones, Shirah Hadashah, que es en femenino, no Shir Hadash, que es en masculino. Pero aquí, Davida Melech habla, cuando llegue el Mashiach, un cántico nuevo, porque Davida Melech refleja que cuando llegue el Mashiach, ya no va a haber otro embarazo, y otra necesidad de aliviarse, como explicamos en el sentido figurado. Un embarazo representa para la mujer una etapa de alguna forma difícil, un cambio hormonal, una parte dificultosa en la cual la mujer hay veces no se siente bien, hay mujeres que tienen que acostarse, pero llega el parto o el alivio. Así hemos pasado muchas épocas de la vida del mundo, embarazos y alivios. Embarazos y alivios, pero sin embargo, cuando llegue el Mashiach Zidkenu, ya no va a ser un cántico como muchos que hemos cantado, nos aliviamos, pero no sabemos qué puede llegar a venir, sino es un cántico nuevo que ya no va a haber más tristeza, no va a haber más dificultades, no va a haber más embarazos que dificulten de alguna manera el sentimiento, el carácter, el humor de una mujer. Vamos a tener un humor siempre atractivo, bonito, alegre, sin preocupaciones, una época en la cual nos vamos a conectar con el Mashiach, con Boreolam, nos vamos a conectar con la vida eterna. El Mashiach va a ser un momento en la cual ya no va a haber esos atractivos que nos desvían, esas tentaciones que nos alejan de Dios, esas cosas que nos venden, que son fantasía, que realmente no son alegría, más que nada más analgésicos momentáneos, pero todavía el problema está, cuando llegue el Mashiach va a ser Shir Hadash, un cántico que ya no va a tener un embarazo y un alivio más, un cántico nuevo completamente. Quiero vedrat Hashem bajo el tema que hablamos ayer, que habíamos comentado que la persona tiene que aprender a prepararse para esta época. Quiero vedrat Hashem compartir con ustedes una Gemara en Masejet Pesahim, una Gemara que dice un tema muy importante en la vida de la persona. Tano Rabbanan, estudiaron nuestros sabios, esto está en la página 54, lado B, en el Talmud, en el Tratado de Pesahim. Shiba'a de Barim, hay siete cosas, Hay siete cosas que están ocultas en, se puede decir, en los ojos de la persona. O sea, que la persona no sabe cuándo van a llegar. La persona no sabe cuándo van a venir. Siete cosas. ¿Cuáles son las siete? Primero, Yomamita, el día del fallecimiento. Nadie sabe cuándo se va a ir de este mundo, generalmente. La persona no sabe cuántos años va a vivir. La persona no sabe cuántas épocas va a pasar en su vida. Porque todas las épocas de la persona, cada una son etapas que la persona tiene que vivirlas, porque son las etapas que tienen objetivo. La niñez, la juventud, adulto, ser una persona que ya está adolescente, adulto, posteriormente el matrimonio, y así sucesivamente hasta la vejez. Pero nadie sabe, ni los años, ni cuáles son las etapas que la persona va a vivir. No sabemos. Hay gente que ahorita, repentinamente, se nos está yendo con este tema del COVID. Son temas que Boreolam está dictaminando y Hashem Itbaraj está decidiendo. Y nadie sabe cuando hace quince días, hace veinte días, todo estaba normal y de repente la persona ya no está acá. En menos de quince o diecisiete días. Eso está oculto en los ojos de la persona. Dos, dice la Guimara, Yom Anehama, el día del consuelo. Cuando una persona se va a consolar de su preocupación, cuando la persona va a ver una solución, o va a tener una tranquilidad del problema que tiene, igualmente también no, la persona no tiene la idea cuándo va a ser. En el momento que la persona está viendo el problema y no ve una solución y no ve un consuelo al problema, dice nuestros sabios, Dios oculta a la persona cuando va a tranquilizarse de esta preocupación. Muy interesante, queridos hermanos, y es algo real. Todos aquellos que pierden un ser querido, principalmente, la Nehama, la persona no sabe cuándo va a venir. El consuelo, el cambio, de alguna forma, de sentir ya, no es tanto la palabra una resignación, pero sí, de alguna forma, una visión diferente a la vida para continuar adelante, la persona no sabe cuándo va a venir. Y en el momento la persona no ve cuándo va a llegar una tranquilidad en el momento en el que él ahorita está, como dicen, jalándose los pelos y no sabe cuándo se va a solucionar esto. Y esto puede ser en muchas cosas, no nada más cuando uno pierde un ser querido. Hay veces la persona, cuando está buscando parnazá, difícil. Hay muchas situaciones que la persona está oculta en sus ojos cuándo va a llegar el cambio, la solución y la tranquilidad a esa preocupación que él tiene. Número tres, Omecadín. Omecadín significa, hay dos explicaciones. Número uno, Omecadín significa, la persona no tiene una claridad cómo sacar un juicio en una forma clara. O sea, cuando llega un juicio delante de él, una situación en la cual él tiene que juzgar, la persona no conoce en el momento, no conoce la solución a ese juicio. Y no sabe la persona de alguna manera cómo solucionar esto de una manera justa. De una manera correcta. Eso se llama Omecadín. Y según el comentarista Rashid, hay algo increíble. La persona tiene que aprender que una gran parte importante de muchas cosas que se presentan en la vida y que tú juzgas, piensas que el juicio lo tienes claro y no tienes idea que el juicio está muy oculto y no has llegado todavía a saber cómo juzgar esta situación. Y muchas de las que tú ves nos dedicamos mucho a juzgar, pero la realidad es de que el dictamen de ese juicio está oculto en los ojos de la persona. Y piensa uno que la persona tiene rápido la solución, tiene rápido el juicio, rápido dictamina, rápido califica a la gente, rápido inyecta tal vez odio o de alguna manera inyecta cosas inadecuadas. ¿Por qué? Porque el juicio piensas que lo tienes claro y está todavía muy oculto porque te faltan un sinfín de datos, de idea a la situación que tú estás viendo, pero tú ya dictaminaste y hablaste mal de alguien y calificaste mal a alguien sin entender todo lo que hay en el pasado. Otra explicación que dice Rashid, la persona no sabe el juicio que la persona va a tener por toda la vida que tuvo. O sea, cómo se consideró su vida y realmente cómo la persona aprovechó y llevó a cabo el objetivo de la vida. También este juicio que va a ser después de 120 años está oculto de nuestros ojos. No tenemos idea y en muchas ocasiones pensamos que tal vez todo está bien y no tenemos absolutamente idea de que tal vez muchas cosas cometimos errores y esto está oculto en los ojos de la persona. Voy a explicar, Beisrat Hashem, todo en términos generales. Entonces, ¿qué llevamos? El día del fallecimiento nadie lo sabe. Cuando la persona se va a consolar nadie lo sabe. El momento. Tres, el fondo del juicio para sacar un dictamen correcto la persona no lo sabe. Fácil, dictamina y juzga sin entender que el fondo del juicio realmente está oculto. Porque para que tú juzgues hay muchas cosas y muchos factores que tienes que saber que ni lo sabes. y que tú nada más a primera vista ya luego, luego calificaste sin entender que hay algo muy detrás de lo que tú viste y por lo tanto no debes de juzgar y comprende que hay cosas todavía que están muy ocultas. Otra explicación, tu vida, ¿cómo estuvo? ¿cómo terminó? El objetivo se llevó a cabo. El juicio después de 120 años también está oculto. Número cuatro. En Adán yodea Mabel y Boshel Haveró. La persona no sabe lo que piensa el otro. Eso está oculto. Dios puso oculto que una persona puede ver al otro y no sabe qué piensa. No sabe qué trama con él o no sabe si lo quiere. Dios lo puso oculto. Está muy interesante que la persona tiene varias cosas que están ocultas y que Dios no quiso que las sepas, que tengas ideas sobre ellas. Una de ellas es qué piensa el compañero. Número cinco. En Adán yodea de Mami Staker. La persona no sabe de dónde va a venir la Parnasá. ¿De dónde va a venir la Parnasá? ¿Dónde me voy a mantener? Nadie lo sabe. Pensamos que sí sabemos, pero la mayoría de la gente no sabe. No sabe de dónde va a llegar la Berajá y cuántas cosas han cambiado en la vida. ¿Cuántas cosas han sido Parnasá y ahora ya no son Parnasá? Como una persona dijo, esa gallina que ponía huevos de oro ya no existe. Esa ya no está. Ahora tenemos que buscar otros horizontes. Tenemos que buscar otros caminos. ¿De dónde va a venir la Parnasá? Uno no sabe. Hay mucha gente que tuvo su buena época y de repente ya no sabe por dónde. Hay gente que tuvo su mala época pero no sabe que va a venir una buena época. Nadie sabe de Mamiz Taquer. Algo interesante que también Dios ocultó en los ojos de la persona. Seis. Malchut Bet David. El reinado de David a Melech se refiere al Mashiach Zidkenu. Matay Tachzor. ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a llegar el Mashiach Zidkenu? Escuchen bien. Dios ocultó y nadie sabe cuándo va a llegar el Mashiach Zidkenu. Y ya dicen el dicho el que sabe no dice y el que dice no sabe. La realidad es de que hay gente que puede saber pero ellos saben que son únicos y exclusivos que saben pero Dios lo ocultó y Dios no quiere que la gente sepa cuándo va a llegar el Mashiach Zidkenu. Y esto queridos hermanos muy interesante Dios ocultó esto en los ojos de la persona y por eso yo les digo la gente que dice no sabe porque Dios no te dijo cuándo es y Dios te ocultó cuándo va a ser. Está escrito en Perashat Bayehí la última Perashat de Bereshit que Yaacov vino junto a todos sus hijos para decirles qué va a pasar Beaharit a Yamim qué va a pasar Beaharit quiere decir en los últimos años de la vida dice el comentarista Rashid quiso decirles a sus hijos cuándo va a llegar el Mashiach Zidkenu y en ese momento ¿qué creen? se le ocultó a Yaacov y hagan de cuenta se le olvidó se le olvidó y le preguntaron más bien dicho le preguntó Yaacov a sus hijos tal vez alguno de ustedes no está en el camino correcto tal vez alguno de ustedes se me está saliendo como dicen del huacal cada uno tal vez no está en una forma correcta y como debe de ser en ese momento los hijos de Yaacov Abinu le dijeron Shema Israel escucha padre Israel todos estamos en la misma línea dijo Yaacov Baruch Shem que voz maljuto le olam vaed y dijo Yaacov Abinu ya entendí que se me olvidó cuando llega el Mashiach no porque uno de ustedes no está bien sino porque Dios no quiere que yo descubra este secreto por eso les vuelvo a repetir el que sabe no dice y el que dice no sabe con todo respeto a cada persona que llega a decir va a llegar no sabe porque la realidad es que Dios ocultó una cosa si les puedo decir que estamos más cerca que antes seguro eso es indudable porque el mundo ya tiene cinco mil setecientos ochenta y un años y de los cinco mil setecientos ochenta y un años ya falta menos a los que vivían hace doscientos años atrás porque el mundo tiene un límite y al final el Mashiach tiene que llegar pero cuando va a llegar está oculto en los ojos de la persona eso es lo que debemos de aprender y es el sexto punto y el último queridos hermanos hemos visto mucha maldad mucha hemos visto desgraciadamente cosas muy fuertes en el mundo el mundo ha tenido gobiernos que Dios nos cuide gobiernos o sectas o gente lo que ha hecho en el mundo sin embargo la gente dice ¿cuándo va a terminar esta maldad? ¿cuándo? ¿cuándo va a terminar esta parte negativa? también la última ¿cuándo se va a terminar la maldad? nadie sabe tampoco nadie sabe está oculto en los ojos de la persona entonces resumimos queridos hermanos ¿cuáles son las siete cosas que están ocultas en los ojos de la persona? quiere decir que no sabemos cuándo el día del fallecimiento el consuelo el fondo de un juicio para juzgar a una persona no sabes lo que hay detrás los factores y todas las cosas que hay no las ves la persona piensa que ve no sabe tres cuatro la persona no sabe lo que el compañero piensa de él cinco la persona no sabe de dónde va a tener Parnasá seis la persona no sabe cuándo el Mashiach va a llegar y siete la persona no sabe cuándo se va a terminar el mal pregunta uno de los grandes jajamim de las últimas épocas Rav Shlomo Volve Alava Shalom Zeher Tzadik Libraha pregunta cuál es el factor común de las siete cosas para aprender Be'ezrat Hashem y va a ser el tema que vamos a redondear el día de hoy cuál es el factor común de las siete dice Rav Volve vamos a tomar la primera y de la primera vamos a entender todas las demás la primera cuál es queridos hermanos nadie sabe el día del fallecimiento nadie sabe el día del fallecimiento y y si no sabemos qué pasa y por qué no lo sabemos también qué representa esto la respuesta es queridos hermanos Dios le ocultó a la persona el día del fallecimiento escuchen bien como dice la Gemara en Masejet Shabbat Shub regresa Yomehad Lifne Mitatehad regresa un día antes que fallezcas un día antes de que te mueras hazte Shubah pregunta la Gemara le preguntaron a Rabiel Azar la persona no sabe cuándo va a morir entonces cómo le pides que haga Teshuvah un día antes que se muera cuando él no sabe cuándo se va a morir contesta la Gemara eso es justamente como no sabes cuándo te vas a ir por lo tanto todos los días haz Teshuvah porque no sabes cuándo te vas a ir y entonces yo quiero que todos tus días sean limpios que todos tus días sean productivos que todos tus días vengan con sentido porque ya que tú sabes que realmente después de 120 años te vas a ir y la realidad es que tu vida tiene que tener un objetivo y yo quiero que ese objetivo se lleve a cabo regresa un día antes y son todos los días dijo el rey Salomón en Kohelet que todos los días y en cada momento que tus vestimentas estén blancas no las manches porque tal vez no sabes cuándo te vas a ir y la vestimenta quedó manchada lávala todos los días porque no sabes el día que te vas a ir ¿qué quiere expresar y cuál es el sentido que la persona no sabe el día que se va a ir queridos hermanos existe un concepto que la persona normalmente dice estas palabras tengo tiempo todavía hay tiempo y normalmente la persona deja muchas veces las cosas hasta el final normalmente no lo hace al principio tengo tiempo esto para después esto lo puedo arreglar tengo tiempo dice Dios si tú piensas que tienes tiempo sale que nunca vas a aprovechar tus días y tú vas a decir al fin que puedo hacerte Shuvah un día antes del fallecimiento y sale que tus días en vez de que salgan productivos fructíferos y con vestimentas blancas todos tus días se fueron y no los aprovechaste ¿por qué? porque tú pensaste que tienes tiempo y al pensar que tienes tiempo no te pone las pilas voy a decir un ejemplo queridos hermanos muy doloroso pero es un ejemplo muy claro te quedan imagínense que Dios le diga a una persona te queda una semana de vida sana bien con parnazá pero te queda una semana en ese momento la persona dice espérame me queda una semana voy a voy a a ver voy a ver cómo voy a aprovechar esta semana escuchen la inquietud haz lo que has hecho hasta el día de hoy no aproveches nada haz lo que has hecho hasta el día de hoy que hasta el día de hoy no aprovechaste tus días la persona que su última semana de vida recapacita quiere decir que sus días no estaban aprovechados una persona tiene que vivir de una forma tal que si le dirían te quedan siete días la persona hubiera hecho exactamente lo mismo que ha hecho hasta el día de hoy porque sus días son oro y cada día tiene que estar aprovechado porque dios ocultó en los ojos de la persona el día del fallecimiento para que te pongas las pilas todos los días y que aprendas a aprovechar cada etapa de la vida porque no sabes cuándo te vas a ir y como no sabes aprovecha lo que tienes hay gente queridos hermanos que dice muy este con dolor y de alguna manera sensiblemente hablando hay gente que dice lástima escuchen bien tenía mucho por delante tenía mucho por delante se fue a los 60 se fue a los 54 se fue a los a los 70 tenía todavía años por delante tenía años por delante o sea hay un sentimiento tenía todavía que hacer queridos hermanos si todavía tenía que hacer hoy que tú estás en vida haz lo que tienes que hacer y deja de estar desperdiciando tu tiempo en cosas que no valen la pena cada día tienes que irte a dormir con teshuva y pensar escuchen bien la oración cada día que me levanto cuánta luz voy a hacer y cada noche antes de ir a dormir cuánta luz fui en esta vida número uno cuando te paras cuánta luz vas a hacer y número dos antes de irte a dormir cuánta luz fuiste en esta vida fuiste un hombre que nada más viste por ti o fuiste un hombre que realmente fuiste una luz escuchen queridos hermanos no busques ser feliz busca hacer feliz a todos aquellos que están a tu alrededor y tú vas a ser feliz y así la persona va a ir aprovechando la vida la persona de esa manera va a ir superando la vida entonces repetimos yo mamita el día del fallecimiento está oculto en los ojos de la persona ¿para qué? para que te pongas las pilas y aproveches lo más valioso que Dios te dio que se llama el tiempo y para que la persona cada día tenga su vestimenta en blanco y por eso ya explicamos que realmente cada día tiene tres etapas principales de la vida al amanecer como un bebé a mediodía como un adulto y en la noche como un viejito por eso dicen cuando llegan en la noche llego cansado llego muerto así la gente dice ya no puedo ya no hay fuerzas pero ya no estás viejito estás bien joven y estás rendido cansado muerto porque esas son las tres etapas de la vida que están en la misma en el día están esas tres etapas para que la persona aproveche cada día y que sepa que hay un amanecer y ya terminó el día pasado y viene un día nuevo y por eso Dios oculta el día del fallecimiento para que no dejes de aprovechar y de preparar ahora escuchen esto señoras señores el mundo tiene etapas la vida tiene etapas el niño ya está esperando ser adolescente el adolescente ya está esperando ser adulto el adulto ya está esperando el matrimonio el que está en el matrimonio ya está esperando el trabajo la chamba el bistriat el dinero los otros después ya están esperando hijos y después están esperando bar mitzvot y están esperando bodas y están esperando este nietos y están esperando bisnietos hasta que al final de la etapa la persona dice ya que ya se quiere ir ya ya vivió la persona tiene que saber que hay etapas y cada etapa va preparando a la otra etapa y la otra etapa va preparando a la otra etapa mi bebé es una etapa que se prepara para la niñez la niñez es una etapa que prepara a la juventud la juventud es una etapa que prepara a la adolescencia a la adolescencia al adulto al adulto al matrimonio etcétera queridos hermanos todas las etapas una va preparando a la otra y nadie sabe cuándo viene para que la persona esté preparada para que la persona no se confíe y lo deje al final queridos hermanos así como el día del fallecimiento de alguna manera es escuchen bien es algo oculto igualmente también el consuelo también está oculto porque de alguna manera la etapa que la persona está pasando en el contratiempo que tiene también es un trampolín para irse para arriba para madurar para elevarse para tener un nivel mayor para tener una madurez mayor y por eso no hay una claridad cuándo va a venir el consuelo porque si la persona supiera cuándo el consuelo va a venir esta etapa la pasaría así como dicen hafif así superficial al fin que yo ya sé que en tanto tiempo ya se va a tranquilizar y en vez de que entienda que esta etapa es una etapa es una etapa de madurez y de crecimiento él convirtió esta etapa no en crecimiento sino en todo lo contrario convirtió la etapa en una caída que después cuando ya se tranquilice pasó esa etapa y la persona no maduró por eso nadie sabe cuándo va a llegar el momento del consuelo porque la persona tiene que aprender que esa etapa de la vida es un crecimiento Yosef Atsadik entró como esclavo entró al calabozo pero no sabía cuándo no sabía cuándo qué pasó por qué no porque Yosef Atsadik esa etapa fue una etapa de crecimiento no fue una etapa así nada más hay un dicho que mucha gente dice ya pasó ya pasó lo principal ya pasó ya pasó lo duro ya pasó pero muchas veces lo decimos ya pasó ya 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 pasó ok estoy de acuerdo que ya pasó qué bueno que ya estás en una época de tranquilidad pero esa época difícil no debería de haber pasado de pasar qué construyó en ti esa etapa qué maduró en ti esa etapa qué elevación te dio esta etapa queridos hermanos hay una palabra en hebreo que se llama Nisayon Nisayon en hebreo significa prueba reto en la vida todas las pruebas que se presentan en la vida son en hebreo Nisiyon ¿de dónde viene la palabra Nisayon? viene de la palabra Nes pero Nes no es milagro esa es otra traducción Nes es una cosa que está levantada una cosa que está en alto como decimos en la Amida Bessá Nes le cabez galuyotenu pon una bandera para que todos la vean y podamos reunirnos en Eretz Israel Nes es algo alto Nisayon tiene que levantar a la persona por eso no hay una claridad cuándo va a venir el consuelo sino hay un momento que Dios quiere que la persona viva ¿para qué? para madurar para elevar su nivel para ser una persona con más calidad con más visión correcta Dios le pide a la persona aprovecha aunque es doloroso lo que estoy diciendo pero aprovecha este momento es un momento ¿de qué? de madurez es un momento de salir con fuerza es un momento de elevarte más todavía es un momento que debe de ser un trampolín como dijo una vez un goy un trampolín sí cuando pisas el trampolín bajas bajas pero lo que bajas es para qué para irte muy arriba es un trampolín pero que no sea no un trampolín hay gente que desgraciadamente en vez de que en vez de que fue un trampolín fue una trampa quiere decir cayó y ya no se elevó la persona tiene que aprender que todas las etapas de la vida deben de ser aprovechadas deben de ser parte de la formación de la persona y Dios hazla a Dios tú eres el que decides y en muchas ocasiones muy duro y muy difícil cuáles son las etapas de madurez que una persona tiene que pasar y tú sabes Boreolam por qué decidiste a XY o Z decidiste que esa sea tu etapa entonces la persona no sabe cuándo se va a ir para aprovechar todos los momentos de la vida y que los domingos no los desperdicie domingo un día de relax no quiere decir un día nulo dijo el Jadonish de los de los los descansos no significan que tienen que ser nulos los descansos no significa que tienen que ser sin aprovecharlos tirarlos los los días de descanso son días que al revés tienes que aprovechar para unirte con la familia para crecer para aprovecharlo y de alguna manera darle más sentido no puedes dejar un día de tu vida que pase así nada más no dejes al final por eso Dios ocultó número dos a Kados Farujú le dio a la persona problemas y no sabe cuándo se van a solucionar no sabe cuándo se va a quitar esa preocupación cuándo va a venir el la Nehamah y el consuelo para qué para que aprendas que esos momentos también difíciles son momentos de crecimiento número tres queridos hermanos como no sabes todo lo que hay detrás del compañero de lo que él hizo por lo tanto no juzgues no juzgues saben por qué el mundo se ve como se ve saben por qué hay mucho la Shonara saben por qué hay falta de hermandad saben por qué hay problemas de alguna forma Dios no lo quiera sociales divorcios falta de comunicación etcétera porque tú no sabes lo que hay detrás de muchas cosas y por lo tanto juzgas y dictaminas y viene Boreolam y te dice deja de juzgar porque piensas que sabes pero hay hay mil veces más lo que no sabes a lo que piensas que sí sabes y por lo tanto deja de juzgar a la gente y empieza a darle más sentido de comprensión de compasión de análisis para juzgar para bien y para dejar de hablar mal y para dejar de rechazar a la gente y aumentar más el concepto que se llama de ajavta le reajá camoja deja de pensar que sí sabes Dios te va a demostrar en la vida que mucho más de lo que realmente piensas que sabes no sabes y por lo tanto aprende a juzgar de forma correcta y adecuada viene siendo lo mismo señoras y señores viene siendo el mismo concepto la misma idea no sabes y como no sabes ponte las pilas para aprender cómo sacar adelante algo que debes de aprender a sacar adelante le dije a una persona increíble increíble una vez un maestro llegó un niño llorando y le dijo moré moré me robaron mi reloj me lo acaban de quitar ahorita moré moré es un reloj que con mucho cariño mis papás me regalaron no es justo y el moré dijo no se preocupen aquí vamos a descubrir quién tiene el reloj y dijo el moré el que no reconozca voy a tener que ir de asiento a asiento para ver dónde está el reloj y así fue queridos hermanos de asiento a asiento de asiento a asiento cuando estaba el alumno en la cual tenía el reloj estaba sudando qué va a pasar ya no tenía escapatoria ya no reconoció de forma abierta aunque sé que es difícil y hubiera sido una pena muy grande para él pero escuchen bien cuando llegó con el alumno que tenía el reloj lo cachó pero no dijo nada siguió con el siguiente siguió checando mochilas otra mochila otra mochila otra mochila cualquiera de nosotros que hubiera hecho ya te caché tú eres el ladrón no hizo eso sino fue pasando de mochila en mochila terminó y se regresó a su escritorio y dijo queridos alumnos ya sé quién tiene el reloj que por favor discretamente que venga que me lo regrese y yo se lo voy a regresar a su dueño fue lo único que dijo qué dijo este alumno wow wow este maestro este moré es un campeón este maestro no agarró como la FBI ya te agarré no 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 entendió que si robó algo le falta hay algo que no está estructurado hay algo que tal vez los papás no le están dando hay algo que siente él un vacío una persona que roba normalmente tiene un vacío tiene un problema no es una persona correcta no le inculcaron ciertos valores qué está pasando en este alumno y él se encargó de ayudar a este joven el que no comprende que hay que saber muchas cosas que hay detrás no que no juzgue que no juzgue y ponte las pilas y mejor en vez de juzgar di vamos a ver qué está pasando con él vamos a ver cómo lo podemos ayudar eso es lo que Dios quiere por eso Dios te ocultó todos los factores que pueden haber dentro de una conducta de una persona para que lo ayudes para que lo apoyes para que digas en qué te puedo apoyar y no hazbe shalom lo contrario queridos hermanos qué error tan grave de rechazar gente a primera vista qué error de darle un sentimiento a alguien que ya no vales por eso mismo saben qué queridos hermanos uno de mis hijos me dijo papito qué dolor cuando una pareja no importa un hombre o una mujer se casaron por figura y no se casaron con él qué quiere decir me casé por la figura que tiene por ejemplo es rico es rica este tiene fama tiene fama me casé por la figura y no me casé con él quién es él mi hu nunca supiste quién es él te casaste con su figura lástima y qué pasa queridos hermanos cuando esa figura se cae cuando esa figura deja de existir entonces se va el amor se quita el cariño empiezan los problemas y el matrimonio se hace pedazos con quién te casaste por qué juzgas qué fue lo que pasó ahí es donde está el secreto cuánta gente debe de aprender a apoyar debe de aprender a comprender a tener compasión y quiero decirles en breve eso es humildad humildad es cuando la persona tiene compasión y cuando la persona comprende la situación del otro y no lo aleja no lo califica y cuando hay compasión automáticamente hay humildad la humildad la compasión refleja la humildad de la persona y entonces hay mucha qué mucha hermandad y no aleja uno al otro por eso Dios no le dio a la persona la capacidad de saber todo lo que hay detrás de para que aprenda la persona a compader a compadecer al otro a unirse con el otro a apoyar al otro a escuchar al otro hay veces gente llega y dice escúchame y el otro dice no tengo que escucharte ya 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 bueno escúchame préstame atención nada más y hay veces lo escucha uno pero ya poniendo una barrera como que tú ya sabes todo y viene la guemara y te dice no sabes nada y deja de juzgar y empieza a juzgar de forma correcta y adecuada empieza a compadecerte de la gente número cuatro la persona no sabe lo que hay en el corazón del compañero Dios ocultó lo que hay en el corazón del compañero ¿por qué Dios lo ocultó? ¿por qué Dios no me permite ver lo que hay en el corazón del compañero? ¿saben por qué Dios lo ocultó? porque si Dios no lo hubiera ocultado a la istor señoras señoras si Dios no hubiera ocultado lo que el marido piensa muchas veces cuando ve una telenovela o cuando ve a una chamaquita ahí por ahí a la istor barminan no lo digo de chiste nada más pero es real si Dios no hubiera ocultado lo que hay veces yo pienso del otro a la istor ¿qué hubiera pasado? la gente ya se hubiera matado familias se hubieran destruido y hay muchas cosas que están ocultas porque Dios quiere que haya unión quiere que haya hermandad claro es verdad que hay que trabajar más humildad y ser más bueno y ser más generoso etcétera pero sin embargo Dios lo oculta para que la persona se una y no para que Hasbe Shalom la persona se separe Dios no lo quiera y eso es una cosa muy importante en la vida muy muy importante muy muy importante entender Dios que quiere de todo esto Dios quiere de alguna manera la unión eso es lo que Boreolam quiere y si es verdad que existe también la parte negativa que hay veces no ves lo que el otro está pensando en contra de ti y que realmente está tramando en contra de ti y que tú de alguna forma no te puedes cuidar pero para eso también la Torah habla de ese tipo de gente a ese tipo de gente pero ese es un mensaje muy importante queridos hermanos nadie sabe cómo se va a mantener la persona cómo viene la parnasá de la persona porque la gente no sabe cuándo viene la parnasá de la persona porque no de dónde va a venir la parnasá porque la gente no sabe eso para que la persona no se aleje de Dios y que la persona siga trabajando y sintiendo que él está dependiendo de Hashem y por eso Dios oculta a la persona y para que la persona no sienta en ningún momento yo ya estoy del otro lado no que la persona sepa de que no hay nada seguro en la vida y te pongas las pilas y no te alejes de papá y no te sientas yo soy independiente sino que te sientas de alguna manera dependiente y nunca pierdas ese soporte que se llama Boreja Olam el creador del mundo es una cosa la verdad increíble maravillosa este concepto de la parnasá no hay sentirse firme y no hay sentirse seguro y también queridos hermanos hay algo muy importante también Dios porque oculta la parnasá de la persona porque si no te pones las pilas se te va la oportunidad y tienes que aprender a ponerte las pilas y aprovechar las los momentos que Boreo Olam te mandó o sea quiere decir no hay nada seguro y tal vez la parnasá va a venir mañana y tú la desaprovechaste si yo te la doy entonces de alguna forma vas a pensar o sea si tú ya la sabes ya te sientes tranquilo pero si no la sabes te pones las pilas y sabes que hay momentos que hay que aprovechar y no por el orgullo quito negocios y no por esto hago mal gasto y no por esto dejo ir oportunidades que son básicas en la vida la persona tiene que prepararse la persona tiene que tener fundamentos para esa parnasá entonces no desaproveches cuando llegan momentos importantes porque tú no sabes de dónde va a venir la parnasá hay gente que piensa no esto no es para mí y piensa y sigue soñando que va a llegar otra cosa y después cuando abre los ojos se da cuenta que se le fue el tren y tenía esta oportunidad y Dios no se la descubrió para que la persona aproveche y para que la persona no desprecie en la vida número seis no sabemos cuándo va a llegar el Mashiach porque no sabemos porque Dios quiere que te prepares para cuando llegue el Mashiach como explicamos Dios no quiere nada más llega el Mashiach para quitar los problemas como explicamos ayer Dios así como Dios quiere que aproveches tu vida Dios quiere que te prepares en vida para ese Mashiach queridos hermanos el Mashiach cuando llegue si tuvimos mérito vamos a estar en vida pero ¿cómo te van a agarrar? ¿con qué calificación te van a agarrar? ¿cómo van a hacer cómo van a hacer los exámenes de ese Mashiach? Yani ¿llegó el Mashiach? ¡ah! llegó la solución no llegó la solución pero también hay que aprender a vivir como cuando llegue el Mashiach y cuánto preparado estás para ese Mashiach por eso realmente no hay una idea cuándo va a llegar el Mashiach porque lo que Dios quiere es que te prepares para ese Mashiach y una cosa muy importante que fue la que hablamos Dios quiere que te pongas las pilas para traer a ese Mashiach ¿por qué Dios no dijo cuándo va a llegar el Mashiach? porque entonces la gente piensa ya va a llegar el Mashiach ¿yo qué tengo que hacer? pues nada ya está la fecha ya está indicada no señor la fecha está indicada pero si tú no haces lo que tienes que hacer no y por lo tanto tú eres parte de esa construcción del Mashiach Zidkenu entonces dos puntos muy importantes número uno para que te prepares para ese Mashiach número dos para que tú prepares esa llegada del Mashiach para que entiendas que de ti depende esa llegada de Mashiach como explicamos en el capítulo 147 explicamos que Dios construye Yerushalayim pero tú también construyes Yerushalayim y así como Dios con los sucesos que pasa en la vida Dios va construyendo Yerushalayim de la misma manera Dios también con tus actos con tus hechos con tus mitzvot con tus tefilot también tú estás construyendo el Mashiach pero si el Mashiach de por sí ya va a venir Ferchi haga lo que haga de por sí ya va a llegar no no funciona así queridos hermanos una vez una persona dijo ¿para qué te comprometes a algo para para que uno tenga refuaz una persona llegó a decir ¿para qué te comprometes a algo para que alguien tenga refuaz si va a tener Dios se la va a mandar y si no va a tener aunque hagas lo que hagas es un error muy triste un error triste fatal porque si tú haces puedes lograr que se traiga refuaz o sea no es si va a venir Dios la va a mandar no de ti depende tal vez que venga la refuaz nadie sabe lo que en nuestras manos podemos hacer nadie sabe si Dios hubiera dicho este hombre por ejemplo se va a curar entonces nadie hubiera hecho nada y Dios oculta para que la persona se mueva y para que la persona haga las cosas que una de dos o acercan la curación o acercan al Mashiach Zidkenu que ese Mashiach Zidkenu lo tenemos que tener y es lo que estamos esperando y por último queridos hermanos la maldad exactamente lo mismo cuando se va a quitar la maldad la maldad no es está la maldad y se va a quitar la maldad de ti depende mucho cuánto la maldad se achica se hace más pequeña se hace cada vez menos aguda ya le dijo Itzhak a Yaacob Avino en la bendición acol col Yaacob cuando las voces de Yaacob están en los rezos en el estudio de la Torah en los Batek Nesiot y Batek Midrashot entonces las manos de Esav están más débiles y están de alguna manera más tranquilas están ocultas pero cuando me abandonas las voces de Yaacob entonces le das autorización a las manos de Esav que puedan ponerse por encima del Am Israel Queridos hermanos qué importante es que la persona sepa que también la maldad tú mismo puedes achicarla dependiendo de tus actos cuando hay un mundo con más principios con más voces de rezo más voces de Torah más mitzvotima asimtovim achicas a la maldad Bar Minan Bar Minan la maldad es resultado de que no predomina el bien y el bien cuando predomina la maldad se achica esa es la regla y Dios oculta esto para que la persona se ponga las pilas y comprenda que de ti depende mucho que se achique esa maldad y entiende que tienes que tener una preparación poco a poco poco a poco para que esto se vaya logrando aprendimos el día de hoy algo muy 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 importante muy importante siete cosas que están ocultas en breve el factor común para que la persona se ponga las pilas y para que la persona haga lo que tiene que hacer con su vida con el el momento difícil que es momento de madurez para unirse con el compañero y para juzgarlo de forma correcta para que la persona realmente no se separe de su compañero si supiera lo que el otro piensa para que la persona realmente se una a Dios y no se aleje de Dios en conceptos de la Parnasá o que la persona se ponga las pilas en aprovechar las oportunidades que Boreolam le manda el Mashiach dos motivos me tengo que preparar para el Mashiach y tengo que preparar la llegada del Mashiach y por último quiero quitar el mal de ti depende no depende de un momento fijo depende de ti que lo achiques para que cada vez acerques más a ese Mashiach y se elimine completamente el mal y ese es el Shir Hadash que vamos a cantar cuando llegue el Mashiach Zidkeno y prepárate para cuando llegue ese Mashiach dice el Rambam sobre los 13 principios yo todos los días estoy esperando la llegada del Mashiach Zidkeno pero para que la esperas y está oculta en los ojos de la persona para que la esperas la espero porque me estoy preparando para ella la espero porque me estoy preparando para esa luz mañana primeramente Dios vamos a ver algo de este capítulo maravilloso que cuando llegue el Mashiach Zidkeno vamos a cantarle a Dios escuchen bien benebel betupim o sea con tambores y con violines ¿qué significa? cuando llegue el Mashiach vamos a cantarle a Dios con tambores y con violines betupim vejinor ¿cuál es el secreto? ¿y qué nos lleva? eso va a ser para el día de mañana a esta misma hora en este mismo canal no se la pierdan primeramente Dios que escuchemos que Dios nos mande la llegada del Mashiach y que podamos cantar y que estemos preparados y que aprovechemos todos los momentos de nuestras vidas y que nos unamos con la gente y que sepamos que Dios dependemos de él en cada momento y también reducir la maldad está en ti refuerza el bien y la maldad solita se va a reducir buenas noches y que descansen todos todo lo bueno al contrario todo lo bueno todo lo bueno hasta mañana para todos primeramente Dios para todos papi mami todo lo bueno hola Ruth de gusto verla por acá estoy en canada otra vez jajam 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 primeramente jajam con la familia gracias jajam yo llegué para verte cuídense mucho marco todo lo bueno jajam todo lo bueno don jacobo cherem todo lo bueno joni me da gusto que ya está por acá otra vez que Dios lo cuide primeramente Dios hazla bonito buenas noches que descansen todos gracias gracias